...a favor. ¿Tuviste citas a ciegas con chicos? Sí. Sí. Es más, pensé que esta, cuando me anotaron, pensé que esta era una cita a ciegas también. No, pero elegís la foto acá. Sí, pero después yo no sabía eso. ¿Cómo? Yo no había visto el programa antes. ¿Cómo no? ¿Viste el programa? No. ¿En serio? Pues estamos hace un montón. ¿Nunca lo enganchaste? No miro tele, entonces... Ah, ¿no mirás tele? ¿Nada mirás en la tele? No. No, y... ¡Ah! ¿Y pero qué? ¿Te anotaron? Me anotaron, me dijeron que me iban a llamar y que tenía que arreglar una cita y que, tipo, me habían pasado las fotos de mi Facebook. Y yo dije, ah, ¿me estoquearon y yo no puedo estoquear? ¿Cómo es eso? Decime quién es, dale. Y vos que nunca mirás tele, ¿no te gusta la tele? No, no tengo tiempo, no sé. No te gusta, si no te gusta, no te gusta. Está bien, no, porque todo el mundo le tiene que gustar la tele. No le gusta la tele, no le gusta. No te gusta... Escúchame, acá está él. Hola. Bueno. Bueno.